Que te lo cico wey, metete a la verga Pinche Tojota Pinche Vizcocho wey, ya metete a la verga y quete a la verga y quete a la verga y quete a la verga Estas bien pendejo, neta wey, ya metete a la verga No te tomo, metete a la riata tambien Pinche mojado chingado, quete a la verga Oye, cálmate, cálmate murio porque no estas muy confiado con la tuya wey Por eso no hablas, pinche mugroso Ya de pinche golpeoname wey, no te estas bien puñetón Vamos a ir a la partida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!